¡Hola! Talleres de Arte en Casa nace por la contingencia actual. Debemos ser cautelosos y cuidar de nuestra salud. ¡Quédate en casa! En el capítulo de hoy nos entraremos en la teoría inicial de agarre y rudimentos esenciales, tales como flams, rafts, drags, double stroke rolls y golpes simples. Soy Seba Gonsu, vamos con la clase de hoy. Comenzaremos con las técnicas de agarre. Tenemos el agarre americano, francés, alemán y tradicional. Ataco mi parche con agarre francés, alemán y americano. Indico la forma correcta de atacar el parche, que es codo y muñeca. Alejo mi codo del cuerpo, elevo y ataco el parche. Debe ser lo más natural el golpe posible. Golpe simple con acentuación y ghost note, donde la ghost note lo ideal es que no se le ve más de 5 a 10 centímetros del parche. Golpe simple. Flamp. Drag. Ruff. Ruff. Double stroke. Que se utiliza con la técnica push-pull o open-close. PersonalIct. Anualty. Ado. DH局. Andalton. Ruff. Bry. You can do that one. And the audioJoji Review. Aye. Do it. Never. Sure. Indico Golpe doble No confundir con Boost Roll Boost Roll Golpe doble Boost Roll Golpe doble Paso a indicar la forma correcta de ejecutar un golpe doble Elevo mi mano, suelto y agarro Un mejor ángulo, suelto, agarro Suelto, agarro La bajo y dinámica Bam Flam Flam entre Sillo Pon dos tres Pon dos tres Drag Raf Repito Trabajando con intensidades o dinámicas Drag Termino con Double Stroke Block Paradiddle El Paradiddle Es ejecución de golpes simples, tanto como dobles Elevo velocidad Reitero Reitero Bajo Velocidad Para que quede más claro aún Perdón Y Comienzo a mezclar Ejercicios El Paradiddle Barediddle Acentuaciones Golpes doble Raff Raff Recordar trabajar dinámicas, intensidades Todos estos ejercicios los pondremos en práctica en el siguiente capítulo en el que llevaremos los rudimentos al quinto ¡Suscríbete al canal!